Que si lo recuerdo, lo recuerdo todos los días cuando veo la cicatriz. Tuve un accidente en carro y me quedó una cicatriz enorme. Y iba a pensar que no tendría solución. Comencé a usar Cicatricure Gel todos los días y después de usarla constantemente, me di cuenta que la cicatriz mejoró. Cicatricure mejora el aspecto de cicatrices por cortaduras, cirugías y quemaduras. Científicamente probado. Cicatricure Gel. Estaba en casa preparando la cena para mi esposa y me volqué agua hirviendo en toda la mano. Quedó una cicatriz enorme. Usé Cicatricure Gel durante 8 semanas y creo que se redujo su tamaño. Yo la veo mejor. Cicatricure mejora el aspecto de quemaduras, golpes, cortaduras y cirugías. Científicamente probado. Cicatricure Gel. Me rompí los ligamentos cruzados y no me pude salvar de la operación. Y me quedó tremenda cicatriz en la rodilla. Después de la operación, mi médico me recomendó Cicatricure Gel para usar todos los días. Cuando vi los resultados, dije, sigue usándola hasta el final. Cicatricure mejora el aspecto de cicatrices de cirugías y cortaduras. Científicamente probado. Cicatricure Gel.